de Junín, porque se han registrado ocho casos de varicela en este año. Según las autoridades en salud, tres de ellos fueron contagiados en una universidad local. Pedro Tinoco nos trae los detalles. Pedro. Muchas gracias. En lo que va del presente año en la región Junín, se han presentado ocho casos de varicela, una enfermedad que está preocupando a las autoridades del sector salud. Estamos con la directora de Epidemiología de la Dirección Junín, la doctora Basaldúa, o la licenciada Basaldúa, quien nos va a dar a conocer cuáles serían las causas de estos contagios que se están dando aquí. Bueno, estamos con todos. Sí, sabemos que estamos teniendo casos de varicela en el año. Siempre hemos estado reportando, años anteriores también. Y la particularidad de ahora es que se ha presentado en una institución educativa a la que estamos controlando. Bueno, ¿y se trata de un centro superior de estudios? Sí, exactamente. La presencia de un grupo de casos, tres casos en una determinada facultad. Y se ha hecho ya la intervención con el apoyo de la Red Raid del Mantaro. Y hemos identificado contactos que son 11 y que siguen en seguimiento. Bueno, ¿estas personas tienen que aislarse? Obviamente, los casos y los contactos están aislados hasta que pase por lo menos 15 a 20 días para ver que no hagan la enfermedad. Y los que están enfermos sí tienen que cumplir con toda la cuarentena hasta que caigan las costras de la erupción que presenta. ¿Qué hacer para prevenir el contagio de esta enfermedad? Esta enfermedad le va a dar al niño y a la persona adulta, a toda edad, si es que no está vacunado. Generalmente, los adultos, los jóvenes que no han alcanzado en su momento la vacuna, no están vacunados. Pero los niños menores de cinco años, ellos sí ya deben estar vacunados y es responsabilidad de los papás vacunarlos. Todos los establecimientos tienen la vacuna. Si no están vacunados, sí les va a dar varicela. Bueno, ¿esta campaña de vacunación es permanente? ¿Cuántas dosis se tienen en junio? Sí se tiene suficiente cantidad de vacunas y se vacuna todo el tiempo. Todos los días que cualquier persona puede ir a un establecimiento de salud, está disponibilidad la vacuna. No hay falta de vacuna. Bueno, ¿cuál es la invocación a los padres de familia, sobre todo quienes tienen que estar al cuidado de sus hijos? Primero, el padre de familia tiene que ser responsable de vacunar a sus niños con todas sus dosis. Por eso está en un calendario de vacunación y hay que cumplirlo. En los adultos, sí hay presencia de personas que tienen fiebre y después de esa fiebre hay erupción. Tienen que alejarse y aislarse. La transmisión es por vía respiratoria y por contacto con las secreciones que está dentro de la erupción que presentan unos puntitos de pus encima de la erupción. Entonces, ahí está cargadito de virus. Entonces, la manipulación también indica contagio. Entonces, precisar nuevamente que son ocho casos que se han detectado en lo que va del presente año aquí en la región juní. Estamos hablando de la varicela. Es la información que compartimos a esta hora del día. Retornamos a Estudios Centrales. Adelante. Dos de la tarde, 31 minutos. Amigos, nos vamos a una primera pausa. Retornamos en breve. ¡Gracias!